Norte en la Onda, Sonia Crespo. 12.38 minutos, lo primero es saber cómo se encuentran las carreteras. Ferci Auto, el nuevo concesionario de Opel en Colmenar, del que todo el mundo habla, patrocina el tráfico. En la DGT está Alfonso Martínez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Viernes 26 de octubre y en este instante reina la normalidad en la red de carreteras de la zona norte en Madeleña. No encontramos retenciones importantes ni en los accesos a la capital de entrada y salida, ni tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50. Eso sí, recuerden que es viernes, una jornada en la que se espera que haya un mayor número de desplazamientos, así que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, moderen la velocidad y, por supuesto, sean prudentes al volante. ¡Hazte un injerto capilar! ¡Ponte una camisa hawaiana! ¡Come quinoa! Mi Grandland, esto es lo que necesito. Opel Grandland X, escucha solo lo que sientes. Ven a conocerlo a tu concesionario Opel Quinoa. Venga a Ferci Auto, su concesionario Opel en Colmenar Viejo. Y del tráfico al tiempo, ¿qué nos espera para las próximas horas? Un recuentar desde la Agencia Estatal de Meteorología, Sergi Loras, buenas tardes. Buenas tardes, continuamos hoy viernes con cielos nubosos que van aumentando, dejando el cielo cubierto ya a últimas horas de la jornada. Y de hecho van entrando ya esas lluvias debiles por el sur del territorio que a últimas horas del día podrían afectar en cualquier punto de toda la comunidad. Temperaturas máximas hoy que son más bajas, de hecho nos superaremos los 21 grados en Aranjuez, 20 en Collado Villalba, 19 en Alcalá de Henares, también en Getafe o en Mosteles, 18 en la capital, 17 en San Sebastián de los Reyes o 15 en La Bacerrada. El viento por su parte hoy sopla flojo y de la dirección variable. Mañana sábado la situación se complica con cielos cubiertos y con lluvias que se van a generalizar. Atención porque éstas pueden ser ocasionalmente en forma de chubascos más intensas y frecuentes en la primera mitad del día. Además podrán ser en forma de nieve en la sierra por encima de los 2.000 metros por la mañana, pero rápidamente esta cota de nieve bajará al final del día y se va a situar a tan solo 1.000 o 1.200 metros ante altitud. Temperaturas a mañana que van a bajar de forma progresiva a lo largo de la jornada, por lo cual las mínimas se van a dar por la noche y a últimas horas del día. De hecho el descenso será notable en la mayor parte de todo el territorio y con heladas débiles que en zonas altas de la sierra van a ser notorias. Valores que van a pasar de los 12 a 14 grados a los 5 tan solo en Madrid, 3 en Aranjuez, también en Alcalá de Henares, 4 en Mostoles o en Getafe, 2 en Collado Villalba o 3 en San Sebastián de los Reyes. Es ambiente frío pues que se va a acentuar de cara a la próxima jornada de este sábado y con vientos que van a soplar de la componente oeste lo harán flojo y van a tender a girar al norte y noroeste y a la vez se van a intensificar. De hecho durante las horas centrales del día podrían darse rachas a fuertes ocasionales en zonas altas de la sierra de Guadarrama. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Álvaro Villacañas, tu concesionario Citroën en Colmenar Viejo y Tres Cantos nos ofrece la noticia del día. Nueva sentencia sobre el cambio de uso para construir viviendas en la Carrascosa de Alcobendas. Fransó Congosto, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha emitido dicha sentencia que contradice por otro lado la resolución judicial emitida a principios de año en el que la justicia calificó contraria a derecho la modificación residencial del suelo de la Carrascosa A para la construcción de viviendas unifamileras. Recordamos, Sonia, que estos terrenos fueron calificados terciarios en el plan de urbanismo de la localidad. Se podían construir lofts y oficinas, pero el Ayuntamiento hizo un plan especial para cambiar el uso y destinarlo a viviendas. Ahora la sala de lo contencioso administrativo de dicho tribunal ha reconocido tanto la competencia del Ayuntamiento de Alcobendas para el cambio de uso como la utilización de la fórmula del plan especial para ello. Por otro lado, el Ejecutivo espera un nuevo fallo del Tribunal Superior de Justicia acerca de la Carrascosa B y espera que se pronunce en los mismos términos. El viaje de tu vida te espera. Nuevo Citroën Berlingo. No inventamos la familia, pero sí el coche que va con ella. El líder made in Spain desde 14.990 euros. Pruébelo en su concesionario Citroën Álvaro Villacañas, en Tres Cantos Avenida de los Artesanos 22 y en Colmenar Viejo Calle Industrial Estrés Polígono Artesano. Y más noticias. Alcobendas crea 14 nuevas plazas de aparcamiento en la urbanización Cuesta Blanca. Una zona que tiene una gran demanda de estacionamiento debido a que tiene un instituto, el Severo Ochoa, un centro deportivo en la Antela Parada y la residencia de Mayores Gastón Vaquero. El Ayuntamiento de Alcobendas va a invertir 25.000 euros para crear esas plazas de estacionamiento en línea, por cierto, en la calle Francisco Chico Méndez, frente al Instituto Severo Ochoa. En la acera de los Pares se va a realizar una nueva alineación de la calzada, creando esas 14 plazas. 400 alumnos de secundaria de Alcobendas podrán acudir a las tutorías de tarde. Se trata de un programa municipal para ayudar a los alumnos de segundo y tercero de educación secundaria obligatoria a estudiar y también adquirir estrategias de aprendizaje. Un programa municipal que además es gratuito y está basado en el aprendizaje cooperativo y tiene como objetivo prevenir el fracaso escolar. Nos vamos ahora hasta Tres Cantos, donde el Pleno Municipal aprobaba ayer una moción para exigir el cierre del vertedero de Colmenar Viejo. Todos los grupos han pedido a la mancomunidad del noroeste que gestiona dicho vertedero que inicie las medidas para abordar una estrategia regional de residuos que cuente con el consenso de todos los ayuntamientos. Por otro lado, también exige el cierre de ese macro vertedero que, por cierto, estaría colmatado en 2019. Tres Cantos aboga por buscar una nueva ubicación para el tratamiento de los residuos, ya que el vertedero actual se encuentra al máximo de su capacidad. Y por otro lado, el Pleno también aprobó por unanimidad una moción para instar a la reparación de los defectos de construcción de las mil viviendas. Los grupos también aprobaron esta moción para solicitar una peritación urgente de las deficiencias de construcción observadas por los vecinos de las mil viviendas en los últimos días y que han sido denunciadas por los vecinos. Estos están preocupados por las consecuencias de estas grietas, en algunos casos de hasta 6 centímetros de ancho. Hace unos días tuvieron que llamar a los bomberos para pedir un informe sobre los mismos. El objetivo es que la Comunidad de Madrid inste a la empresa constructora a la reparación de estos defectos. Y por otro lado, en ese Pleno también se aprobó por unanimidad la creación del Consejo Municipal de Mayores, un órgano consultivo que va a comenzar a funcionar a comienzos de 2019. Y entre otras decisiones, también en el Pleno de ayer, la Corporación decidió el cambio de nombre de la Glorieta de la Canaleja, que pasará a llamarse Glorieta de los Maestros, en reconocimiento a la labor desarrollada por los docentes en el municipio. También, por otro lado, los grupos acordaron por unanimidad solicitar a la Comunidad de Madrid una compensación económica por el coste que ha supuesto, desde el 30 de septiembre de 2018, la atención a las personas dependientes a las que se ha prestado servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia. Musicoterapia, karaoke o teatro están entre las actividades para personas mayores de Sanse, que tendrá lugar en este mes de noviembre. Y entre las actividades podemos estocar en el área de salud, una sesión de musicoterapia y relajación, que tendrá lugar el jueves 29. También en el área de participación, una tarde de karaoke o también la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género. Por último, también en el área de arte y cultura, los mayores del municipio se pueden apuntar a teatro. A ver, yo me bajo en la próxima y usted, pero también, por ejemplo, visitas al Museo Arqueológico Nacional, también sesiones Libroforum de lectura compartida o una tertulia de prensa. Les contamos, por otro lado, que el Colegio de Farmacéuticos de Madrid ha mostrado su apoyo a la farmacéutica de El Boal o Lucrecia Gutiérrez tras la decisión de la Dirección General de Inspección y Ordenación de la Comunidad de cesar el proyecto de asistencia a domicilio a mayores que llevaba realizando desde hace tres años en colaboración con el Ayuntamiento de El Boal o Cerceda y Mata el Pino. El sistema ha puesto en marcha en 2015 y del que actualmente se benefician seis mayores. Consiste que en cada semana o cada 15 días, dependiendo de la situación, la farmacéutica acude a casa del paciente que está en el programa. Una vez allí, sigue un protocolo para realizar varias pruebas y también llevar un seguimiento del paciente. El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Luis González Díaz, argumentaba ayer que no existe injerencia alguna en la actividad que desarrolla la farmacéutica. Como dice la Comunidad de Madrid, considera que el servicio que viene prestándose es de acuerdo entre partes. Por otro lado, la concejal de Sanidad del Ayuntamiento del Boal o Cerceda y Mata el Pino, Leticia Cubillo, ha recordado la labor social de dicha iniciativa. No se meten las competencias en absoluto de los enfermeros. Es un extra que hace, que es un trabajo que ella misma hace en su farmacia, solo que va a hacerla a domicilio. Entonces, los SPD, el seguimiento farmacoparapéutico, el control de cubrimiento, medidas de tensión, glucosa, control de peso, y genera un informe que le da mensualmente al médico. Por cierto, que la rueda de prensa celebrada ayer, la farmacéutica titular del Boal o Lucrecia Gutiérrez, ha defendido este proyecto. También recuerda que es una ayuda a un domicilio en la medicación por tratarse de personas mayores, polimedicadas o también en muchos casos dependientes con movilidad reducida. Y la Comunidad de Madrid amplía su red de calidad del aire con una nueva estación en Cotos. Esta nueva estación medirá la calidad del aire exactamente en Cotos, en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, según ha anunciado hoy el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Carlos Izquierdo, que por otro lado también ha destacado que la Comunidad de Madrid tiene el aire más limpio de los últimos ocho años. Y al final lo importante es que la suma de las 23 estaciones que tenemos en toda la región nos están dando la mejor calidad del aire de la década. Hemos conseguido en diez años reducir un 20% de los contaminantes, que es muchísimo. Estamos hablando de toda la región, exceptuando la ciudad de Madrid, y por lo tanto yo creo que estamos haciendo un muy buen trabajo. Tener una buena información y un buen conocimiento lo que nos permite es tomar medidas. Y medidas desde la Administración Regional estamos tomando y muchas. Hemos creado una mesa del vehículo eléctrico, donde además estamos trabajando con todos los operadores y que nos están indicando las medidas y hacia dónde debemos de ir. Tenemos una estrategia de cambio climático y de calidad del aire, el Plan Azul Plus, que nos está permitiendo también adoptar medidas hasta el 2030. Incluso estamos trabajando con determinados planes que lo que nos están permitiendo es aportar e irnos encaminados a una movilidad sostenible. Yo creo que el esfuerzo de la Comunidad de Madrid en estos momentos está fuera de ninguna duda. Nunca ha habido un compromiso tan importante por la calidad del aire. Con esta nueva estación serán ya 24 las estaciones que desde 1986 miden la calidad del aire en la Comunidad de Madrid. Y este sábado 27 de octubre el Pabellón Deportivo Municipal de Manzanares El Real acoge la primera feria para el impulso profesional empresarial y el asociacionismo. Recordamos, Sonia, que es un evento en el que los comercios, empresas, profesionales, emprendedores, también asociaciones del municipio van a poder exponer y promocionar su trabajo, los productos que realizan, también los servicios que ofrecen a vecinos y a visitantes. Alicia Gallego es concejal de Desarrollo Económico de la localidad. Y tendremos talleres, degustaciones, todo lo que ellos estimen pertinente para promocionarse. Además aprovecharemos desde el Ayuntamiento para presentar los proyectos en los que estamos trabajando, uno relacionado con la comunicación y dar visibilidad a las empresas, y otro relacionado con un plan de fomento al consumo local. Y esperamos que vengáis a participar. La feria comienza mañana a las 10 de la mañana en el Pabellón Deportivo Municipal. Y ahora, en Onda Cero Madrid Norte, por gentileza de Cocibañi, el número premiado ayer en el sorteo de la ONCE. Ayer, jueves 25 de octubre, el número premiado en el sorteo de la ONCE fue el 16.24416244. La paga el número 33. En Cocibañi encontrará la más amplia gama en cocinas y baños. Cocibañi, azulejos, sanitarios, griferías, parquet, carpintería metálica, evanistería, electricidad, accesorios para el baño, fontanería, pintura y reformas en general. Cocibañi, ofertas permanentes en cocinas y baños. Pídanos presupuestos sin compromiso. Calle Libertad 59 de Alcobendas, 91 661 55 92. Cocibañi, más de 20 años.